Lía, Lía, Lía Rose, bienvenida aquí se habla español, primera vez que estás en la casa, acompáñanos ven, acomódate acá porque quiero conversar contigo. Me llama la atención, a primera hora teníamos a Darlene que también es Santiago de los Caballeros y tú también eres de Santiago. Así es. ¿Qué está pasando en Santiago que se están lanzando al rodo musical exponentes femeninas y muy bonitas por cierto? Ay, muchísimas gracias. Mira, en Santiago hay muchísimo talento, así como tú lo ves. Sí, hay mucho talento en Santiago. Muchísimo. Femenino sobre todo. Femenino. ¿De la música urbana? De la música urbana. Mira, ahora que te veo así tan de cerquita, tú eres como muy joven. ¿Qué edad tienes y se puede saber? Yo soy una bebé. ¿Una bebé? Ay, sí. Una bebé como el lápiz consciente. ¿Una bebé de cuántos años? 19 años. ¿19 años? Sí. ¿Y ya está cantando, dispuesta a gobernar el género urbano? Así es. ¿No crees tú que quizás es un poco complejo esto de la música urbana, las presentaciones, es muy exigente la carrera? Es un poco complejo, pero todo se logra si te lo dispones. Todo se logra si se lo dispones. Sí. ¿Tú quieres tener una carrera más o menos como quién? De las féminas que están aquí ahora mismo. O internacional, porque yo sé que lo tuyo es Santiago, Miami. No es Santiago, Santiago, Miami. No, Santiago, Miami. Natacha está en uno de sus mejores momentos ahora mismo. ¿Tú te imaginas un dúo de las Domi? Un dúo de las Domi. ¿Te gustaría hacer un dúo con Nati y Natacha? Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Con quién más? Con todas. Me gustaría hacerlo con todas. ¿Y de los caballeros con cuál te interesa hacer una colaboración? Con todos también. ¿Con todos? Claro que sí. Y con 19 años, ¿qué dice tu familia de ver a su hija ya en escenario, haciendo media tours, lanzándose a esto de la música? Bueno, mi familia se sienta muy contenta conmigo por todo lo que he logrado en tan poco tiempo y me apoyan muchísimo. ¿Te apoyan mucho? Sí. ¿Quién te apoya más, tu papá o tu mamá? No, los dos. ¿Los dos? Claro. ¿Y cómo hacen? ¿Llaman al manejador varias veces al día? Mira, ¿cómo está mi muchacha? Pónmela para hablar en videollamada. Te acompañan a las fiestas. ¿Cómo hacen? No, mis padres siempre están conmigo. ¿Siempre están contigo? Siempre, siempre. ¿Andas con alguno de ellos hoy aquí? Mira, por ahí anda. ¿Quién anda contigo aquí? Mi papá. ¿Tu papá anda contigo? Sí. A ese que hay que pide la mano a él. Atención, Harrison. ¿Dónde está el caballero? Se fue, se escondió. Se me embaló, se me embaló. Parece que sabía que yo lo iba a mencionar. Y la pregunta, ¿cuándo tú decides lanzarte a cantar? ¿Cuándo hacerte en la escuela o cómo fue la cosa? No, mira, a mí me gusta cantar desde que yo tengo cuatro años. ¿Cuatro años? Pero de manera profesional hace ocho meses, se podría decir, cuando lancé mi mi primer single, Ni Buena Ni Mala. ¿Y qué te motivó a lanzar ese single? ¿Con ese lenguaje quizá un poco subjetivo, provocador, insensual? Así mismo, eso, la sensualidad de la mujer. ¿Eres así? ¿Te consideras una chica sexy? Ni buena ni mala, claro que sí. ¿Eres más buena que mala o más mala que buena? No, entre dos. ¿Entre dos? Claro. ¿Cuándo tú eres buena? ¿La frase lo dice? ¿Cuándo tú eres buena y cuándo tú eres mala? No, es que depende. ¿De qué depende? Depende de la situación. ¿De el hombre? Claro. ¿Y del hombre? También. ¿Tienes clareza actualmente? No. ¿No tienes un noviecito? Ay, no, yo soy una bebé. Yo estoy enfocada en mi proyecto musical. En tu proyecto musical. Una pregunta. Si no se diera por cosas de la vida la cantada, ¿qué te gustaría hacer? O si tienes aspiraciones a hacer la dualidad de carrera, ¿qué te gustaría hacer además de? Podría decir que comunicadora. ¿Comunicadora? ¿Te gusta la comunicación? Sí, me gusta todo lo que tenga que ver con el arte. Permíteme que estás sudando acá un poquito. Gracias. Todo lo que tenga que ver con el arte, pero te ves trabajando como presentadora de televisión, animadora, de un programa tipo como cuál, como este, ¿sí más o menos? Se podría decir que sí. O un programa más pausadito, más tranquilito. Se podría decir que este también. ¿Este te gustaría? Sí, claro. Atención, Eli Top. Atención, Eli Top. Vale semana ahí, normal. Cuéntame de esto de Adicto. Lo grabaste en Miami. Me dice que hay un actor muy conocido de México. Sí, Pablo Quevedo se llama. Pablo Quevedo se llama. Pablo, Pablo. Pablo Quevedo. Sí. Ese actor de novela, ¿no? Ajá. El que hizo el papel de Malo en Doña Bárbara, no sé. En Doña Bárbara. Ajá. ¿Eres novelera? Era, era. Era novelera. Sí. ¿Y qué impresión te da ya llegar a un nivel donde tú puedes hacer un video en Miami con un gran actor de novela? Me siento orgullosa de mí. Qué bueno. Muy orgullosa me siento. ¿Y qué sigue después de esto? Seguir trabajando en mi media tour de Miami que se estará estrenando mi otro single el 16 de octubre en Despierta América. 16 de octubre va a estar en Despierta América. En Despierta América. Ah, pero tú ya has sido como muy en grande. Sí. Es que se debe trabajar en grande. Se debe trabajar en grande. Claro. ¿Piensas tú que así solamente se logra la internacionalización que mucha gente está buscando? En grande. Pensar en grande. ¿Viene otro video por ahí? Sí. ¿Sí? Se dará el estreno en Despierta América. ¿Se va a estrenar el single con todo y video ya? Sí. ¿Y algún adelanto tienes una participación con algún otro artista o quizás un actor para que forme parte del video? Todavía no. ¿Todavía no? No. ¿Pero está eso en proceso? Claro, en proceso, claro. ¿Ya viene la colaboración a futuro? ¿Más o menos cuándo podrías lanzar tú tu producción completa? Eso no podría decírtelo de lleno. Ok. Pero todo eso se está trabajando. ¿Pero lo vas a seguir haciendo sencillo a sencillo? Ajá, exactamente. Ah, pero muy bien. Entonces el día 13 de septiembre viene ese y luego cuando viene... 16 de octubre. Ah, 16 de septiembre. Ah, de octubre. De octubre. 17 de octubre viene ese lanzamiento y luego ¿qué sigue? En mi media tour en Miami. ¿Vas a estar en media tour? Sí, en mi media tour. ¿No tiene concierto antes de diciembre? No. ¿Colaboraciones con los del patio, con el Alfa, con Mozart, con...? Se está trabajando en eso. ¿Con quién viene colaboración directamente? No, todavía te digo que todavía se está trabajando en eso. Son ocho meses apenas nada más. Exacto. ¿Qué piensas tú de la letra, de la música urbana, del reggaetón? Hay un lenguaje sensual, chévere, que le pega muy bien a las mujeres, pero hay otros que son quizás un poquito más agresivos. Sí. ¿Tú vas a mantener más o menos en esa línea? Sí, en esa línea en la que estoy trabajando ahora. Pero tú eres reggaetón nada más, pero piensas quizás cruzarte a un dembo en algún momento. Mira, ¿cómo te digo? Uno lo puede escupir para arriba, como se dice. Ok. Pero me gusta el ritmo que estoy llevando hasta ahora. Renécito, Renécito, aquí en las redes los hombres están muy rápidos contigo. Y me preguntan que qué cualidades tendría que tener el hombre para poder estar a tu lado. Para poder estar a mi lado, el hombre es trabajador y muy amoroso. Vean acá la foto, la imagen que tenemos en Aquí se habla español, para que puedan hacer sus preguntas y nuestra señorita las va a responder con gusto. Trabajador y muy amoroso. Esas son cosas íntimas, ¿verdad? Normal ahí. Pero a nivel físico, ¿qué tiene que tener? ¿Cómo te gusta un varón así para ya tener una pareja full? Que sea sexy. Que sea sexy. Acá tú le llamas sexy en un hombre. Digamos, ahí tenemos a Loeweskinatera, que es un galán. Y tenemos a Harrison. Vamos a colocarlo acá de caballero, póngase de este lado. Digamos que están pretendientes algunos. Ahí está el popi y el guaguaguá. Un popi que se fue en una. La suerte es que yo voy a llevar ventaja con él. Pero hay chicas que no les gusta tampoco que sean así. Quizás les gusta que se llama tigre como Harrison. Así como Harrison, con su barriguita, sensual, bien. No, pues ya van a suave, espérate, aguántate. Eso es que los quedan robando la muchacha. No me sale que no me gusta, te lo he dicho. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, ¿cuál es más el perfil tuyo? Aunque ninguno de los dos sean, pero ¿cuál es el perfil más tuyo? Sí, por favor. Real, legal, legal. No mire para allá porque yo llevo de ventaja. ¿Real? Real, legal. ¿Cómo le gusta llamar? Loeweskinatera. Loeweskinatera. Bueno, me gustaría más Loeweskinatera. 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 Hasta tú. Óyeme, óyeme, a sinceridad, hasta a mí me gustaría Loeweskinatera. Hasta a mí. Ven acá, Lía, ven acá. Lía, ¿se te ha hecho difícil esto de la música urbana penetrar en el gusto de la gente? Mira, te digo la verdad. Yo siento que para tan poco tiempo, mi carrera ha avanzado muchísimo. La gente me ha apoyado mucho, sí. Pero los colegas del género, ¿crees que te van a atender la mano? ¿Se han puesto presentes? Estamos aquí, cualquier cosa que hay que hacer con la muchacha, para ayudarla. Bueno. O todavía no, o es que tú no has tocado puertas. A medida del tiempo, que vayan pasando las cosas, eso fluirá. Me parece como que tú tienes, cantas reggaetón, pero como que tienes como educación musical, como que has estudiado, no sé si canto o música, ¿es así? Sí. ¿Desde qué tiempo estudiaste? Desde que tenía 12 años. ¿12 años más o menos? Sí, empecé a estudiar. O sea, que tú puedes cantar y decir, no, así normal. A los paparotis. No, así, no, no, no. No, 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 no. Algo acapella. Ok, 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 ok. Algo acapella. Ah, pero yo voy a esa blanca, espérate. ¿De mi canción? Eso caliente, eso caliente. Sí, muy. No, tenemos preguntas que la gente está haciendo a través de las redes sociales. En arroba se habla espanol7 y dice que ¿cuál es tu comida favorita? Señora, yo sé que en esta carrera uno no puede estar comiendo cosas, tú sabes, para mantener la figura. Como yo. Pero mi comida favorita es la hamburguesa. Ay, qué rico. La hamburguesa. Eso es natural, que ni se atreva. Una vueltica, una vueltica. Mira, tú elegiste. Ah, muy bien, muy bien. Eso es natural. Ella se ve que entreguen. Tú elegiste a lo whisky. Ella entreguen. Tú alguna vez ha comprado un carro y te ha salido el motor fundido. Es lo mismo, es lo mismo. No te llenes de odio, Harrison. Has logrado mucho. Gracias, Lisa, te quiero. ¿Qué aspiras tú? ¿Con qué sueñas tú? Yo, bueno, mi meta es llegar lejos, que todo el mundo me reconozca como una, como una leyenda en el género de la hamburguesa. Como una gran artista. Sí, exacto. ¿Te vas hoy con lo whisky o no? Lo dejas aquí, otro le lleva para Santiago. No quería que le hagan. Mami, ya antes de mí, piensa lo bien. Él se ve más bonito aquí. Gracias, Lía, por acompañarnos. Éxitos para ti. Sabemos que estás trabajando mucho y cuando le haces el tema allá en Miami, pues nos lo traes para acá también para disfrutarlo. Muchísimas gracias. Pues ahora me voy a aquel lado, porque atención, todos los videos que pasen, que se hacen virales en la semana, los ponemos acá para verlos una vez más. ¿Verdad que sí? ¿O pongo una pausa primero? Pongo una pausa primero y al regreso caíste en las redes. Sigan votando por la participante que está en el stand-by de la modelo en español. Ella es Lía Rowling. Gracias a todos con nosotros.